Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín en la carrera 50 con calle 14 del barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá mediante dirigencia de allanamiento y registro ordenado por la fiscalía logran la captura en flagrancia de alias El Diablo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes según la policía esta persona sería la encargada de dinamizar el tráfico local de estupefacientes del grupo delincuencial Los de la T al mando de alias El Rey en el municipio de Tuluá Encontramos el incautaron cinco terminales móviles, clorirato de cocaína, millón 600 mil pesos producto de este negocio ilegal y también unos precursores químicos Al parecer inducía a los jóvenes del sector a que vendieran estos alucinógenos Estaba instrumentalizando a menores de edad para la venta y el tráfico local de estupefacientes Estos delincuentes, esos bandidos saben que la ley es más permisiva en el tema de los menores de edad y por eso los instrumentalizan a cambio de un dinero que realmente es un dinero maldito no solo para ellos sino para toda la sociedad colombiana Mayor alias El Rey todavía sigue prófugo de la justicia Está prófugo de la justicia y estamos ofreciendo hasta 20 millones de pesos una recompensa muy importante que ha determinado la administración municipal para quien aporte información donde está ubicada esa persona y que la Policía Nacional o nuestro ejército pueda capturarlo ¡Suscríbete al canal!